Música El que me ha tocado vivir desde tiempos malos son los últimos tiempos Donde la maldad se ha metido y la ciencia se ha multiplicado Extrañas doctrinas invaden el hombre entero Hechas por hombres perversos que engañan al mundo Estrellas cerráticas, nubes sin agua llevadas de agua para allá Ya yo firme soy y no me doble A donde viviría yo fuera de esa doctrina de luz El trono de Dios me empujas con su santidad Mi alma está firme en esta verdad Y aunque el tiempo avance mal Lo único que hace es que ame yo más a mi Dios Ya firme mi fe y mi confianza en Él Mi sosten, mi roca eterna Mi suerte en fundamento Lo único que hace es que ame yo más a mi Dios Lo único que hace es que ame yo más a mi Dios Lo único que hace es que ame yo más a mi Dios Sé que el tiempo avanza y será Aún más difícil para la iglesia Pero en ella se mueve glorioso El invencible Contando virtud y firmeza a su iglesia amada Y hay de los que se rebelden no nieguen a Cristo Son árboles muertos Son árboles muertos A quienes se preservaran en la oscuridad Mas yo firme soy y no me doble A donde viviría yo fuera de esa doctrina de luz El trono de Dios me ponga con su santidad Mi alma está firme en esta verdad Y aunque el tiempo avance mal Lo único que hace es que ame yo más a mi Dios Te afirme en mi fe y mi confianza En Él mi sosten, mi roca eterna Mi fuerte fundamento Y además yo sé que en Cristo está Cada día más cerca fue Lo siento en mi corazón Para darnos el premio que en Juan La Ayacupáe A un pueblo firme Que llegó hasta el final La Ayacupáe La Ayacupáe La Ayacupá